En el 2002 fue condenado y desde que bajamos ya no vamos a entrar a tu yo. Ah, pero ¿compró hombría? Búscame en Google, Antonio Marte condenado. No, 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 eso no lo condenaron. ¿Y cuántas condenas no hay aquí diarias, dirigidas y pagadas? El que robó, nadie lo sometió y los que lo denunciaron lo tienen trancado. Y eso, que él dice que va hacia un metro de la Plaza de la Bandera de Taboca Chica. Si en este país, si este país se respetara, Antonio Marte debería estar preso. Actualidad Meridiana. Actualidad Meridiana. Bueno, amables telespectadores, hay que decir en la introducción de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sean bienvenidos al Meridiano BTV y su sección estelar, aquí ya con la presencia de estas dos importantes figuras. Vamos a entrar de inmediato y presentamos a nuestro compañero Ocnia Ramírez. ¡Bienvenido! 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 De 48 horas en la poliova. ¡Pero Antonio Martes acusaron en plan Renove! ¡Bonlo ahí! Ponlo ahí en la pantalla para que están ahí. Ponlo ahí. ¡Ponlo ahí! Poder Eneutscútivo indulta a biological Loubran a la del casoadeníntel y a 4 condenado por el plan Renove. ¡Gec previa! de primero eso fue cuando el franco madilla y antonio antonio martes fue el 23 de diciembre la suprema corte condena a 10 por el expediente plan renove antonio martes dice que está preparado si tú no quieres que la república dominicana conozca el tamaño de tu patrimonio es sencillo redacta una carta y llévala al congreso y renuncia a tu curul y ya porque mientras tú sea funcionario público es la ley que manda a que tú hagas tu declaración jurada de bienes y que el pueblo sepa con cuánto tú entraste con cuando salí eso se presta como bien dice antonio martes para que se produzcan que renuncie que renuncie 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 en él está a tiempo está total es una vergüenza como senador renuncie es una vergüenza como senador rompiendo el protocolo del programa hoy aquí aquí lo que nos hemos educado tenemos que llamar un tipo como antonio sea senador no 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 él es brillante exitoso para que la gente vea que él ha tenido como empresario yo lo que nunca he sido condenado por ladrón yo a mí me ha condenado bueno no me ha indultado el teléfono el teléfono señor director la gente que hable hoy pero que hable la gente que habla el pueblo señor director para chirola hubo veras para chirola pedro padovani y para chirola jochi gómez que habla el pueblo en el mismo sitio donde estaba antonio martes alfredo de la cruz cae a batido niño malo y la serpiente y al más grande comunicador de todos los tiempos hoy el rey mida de los talentos dominicanos domingo tú eres rey mida porque tú todo lo que toca lo convierte en marco de barata y para que yo no me lo he hecho esto hay que poner en serio perdimos un grupo de gente subiéndose a un aparato de un guineo don miguel tiene que cancelarlo a quien hizo eso buenas tardes que habla el pueblo que nos habla y de donde hoy es viernes y buenas tardes si manuel de de naco adelante manuel y se le quitó la enfermedad antonio martes por la que lo indultó leonel al tribunal porque se sentía que le habían interceptado su teléfono no sé y cuidar si eso es el mismo fue que le interceptó el teléfono a miriam que le encontraron la comunicación con el narcotraficante gros de que usted está hablando señor póngame el contexto ese mismo que a miriam que tenía el teléfono interceptado eso no es nuevo aquí en este país señor director deja la gente deja la gente hablar yo te dije a ti que miriam no tenía valor para enfrentar a yang alai porque yang alai lo pisaba recuerda que estaban dando el seguimiento a ese narcotraficante y se comunicaba con ella y el error fue de ella tú sabes que hizo ella que se te que el apartamento que le regaló el narcotraficante la puso a nombre al hijo esa es la mala es ella no ya en alai no podemos seguir permitiendo este tipo de denuncias y sin ninguna sustentación señor director por favor no se puede abrir el dominicanos ahora que ha habido dos milagros en este país roberto furcal estaba muriéndose cuando lo iban a meter preso desde que le quitan la vaina que nuevamente preso se sanó antonio martes estaba muriendo en la hay verdad desde que le dieron el indulto se sanó estaba muriéndose encontré y porque tú no hablas de tu caso personal si la gente es mucha gente conoce y sabe aguante aguantate buena tarde eso son especulaciones especulaciones la gente buena tarde buena tarde buena tarde que no se hable como la gente pierde los dientes francisco castro de aquí de la romana adelante francisco no no para felicitarlo por el gran la gran comunicación que están haciendo gracias y quiero decirte que yo en antes veía un show pero ya este pueblo no está para yo este pueblo va a estar para aguantate aquí como va a estar para show si la que decía y condenaba los robos del pld ahora dice que todo es subsanable y cuando van y le hablan a ella para investigar a los funcionarios que supuestamente se robaron unos acondicionadores de aire en migración todavía ya está investigando pero quienes lo denunciaron tan preso oye bien el que robó nadie lo sometió y lo que lo denunciaron lo tienen trancado quien entiende por lo que yo lo que yo quiero decir es que ya este pueblo no está para el show sino para estar informado como usted mi forma al pueblo gracias y llévenme y llévenme a china y toma duro al paso que la edad la edad que es claro por favor por favor que llevemos el guineíto maduro suave pero vamos a pelar paso vamos a pelar paso señor director me dicen que el médico de roberto furcal fue el mismo que visitó antonio mar lleva bomba en imper puerto plata los hermanos del pueblo de galilea que votaron por louis estaban quemando goma noche quién entiende este pueblo pero quién entiende este maldito pueblo porque esa gente votaron por ginebú ligar ganó la senaduría ganan todas las diputaciones ganan toda la alcaldía y ganan la presidencia con la protestando porque porque no llega la luz apagó eso no es verdad el país está en su mejor momento y eso que es celebrando que luis ganan que están ellos y celebrando todavía con vida para hacerle daño al presidente con quema de neumáticos encendidos bloquea la vía de puerto plata por los apagones esos son los opositores del gobierno buenas tardes atención a la policía nacional buenas tardes torre caliente teléfono en pantalla cristiano buenas tardes el pueblo sí sí quién nos habla y de dónde le habla a la santo domingo este el pueblo sí del pueblo adelante ana oye qué sucede lo que sucede es que ellos están ventilando el caso de hugo vera de y de 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 trán de los semáforos eso para llevar la reforma para que la gente se olvide de reforma y ponga la mente nada más en este caso aquí siempre aquí siempre hay un espectáculo para desviar para desviar la persona de de lo que están haciendo señor director gracias maestros de da jabón en las afueras del distrito educativo 13 04 protestan porque el ministerio de educación teniendo el banco de elegibles esos son profesores que ganaron su concurso de oposición y faltando profesor en la escuela ese atrabanco que tiene luis abinader contra viento y marea en educación no lo nombra y hay escuelas que han tenido que cerrar porque no tienen profesores habiendo cuarto de educación habiendo un banco de elegibles y luis con ese hombre ahí buenas tardes el médico que visitó y el médico que visitó local vamos a escuchar a visitar jochigoma y volver a la bomba vamos a escuchar ese profesor que está en pantalla mi nombre es julio castillo y estoy aquí en representación del grupo de docentes que aprobó el concurso de oposición docente focalizado 2024 nosotros hemos tenido que vernos con esta situación de protesta porque llevamos ya cuatro meses y contando y las autoridades no nos han dado una respuesta nosotros siempre venimos aquí en busca de respuesta al distrito y el distrital lo que nos dice que no hay plaza cuando nosotros concursamos había un total de 33 plazas vacantes luego que nosotros concursamos entonces al ministro de educación le surge la brillante idea de hacer una auditoría señores la auditoría no se hacen después que usted hace el concurso usted debe hacer esa pesa esa esa auditoría antes de hacer el concurso para usted asegurarse de las plazas vacantes que hay disponibles ahora estamos nosotros en una situación de jaque mate y no solamente eso ahora se nos quiere vulnerar nuestro derecho a nosotros nos cayó no 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 la maldición del padre cardona con ese hombrecito hay que tener ética oye yo tengo un amigo abogado de la vega amigo mío tuyo de los de los tres que su hija se graduó con honores brillante una niña maestra jovencita fue a ese concurso de oposición y lo pasó en a tiene un año esperando que la nombre ese hombrecito del yo no sé qué es lo que está pagando este país con el miyagi es que compromiso que tenemos con él ha desbaratado el servicio de transporte colar lo ha corrompido ha corrompido el desayuno de colar un desastre los libros 500 falta ortografía que el hombre lo tiene el enemigo de ese señor porque tú eres sistemático en la crítica buena tal reconoce nada y si no ha hecho nada de 44 32 32 ahora yo prefiero ser enemigo de él y enemigos del que le dieron el indulto buena tarde la vergüenza buenas tardes de acá de santo domingo si quien nos hable de dónde antonio de acá de antonio no no antonio adelante don antonio el país cayéndose a pedazos con los apagones como va a ser en el único sitio que no se va a la luz en la casa de domingo porque pasa que tiene una cubana para sacarle ese fin le tomó una cubota al dueño de tokio motor hay que dar mucha plancha a rafaelito rivas adelante mi señor oigan esto kennedy te envía algo ahí yo le acabo de enviar una imagen de un tema que tratamos ayer a kennedy cuántas veces dije yo que visualmente sin ser ingeniero el cáncamo ese maldito cáncamo ese buen metro que están haciendo ahí eso era un disparate y que ahí no iba a poder correr ni siquiera un carro de cajebola ahí lo que habrá si pasa algo que dios nos libre habrá que pedirle al amigo de este al director de los precios que explique la incompetencia de él no sólo la que expresa todo el mundo el mundo oigan cuántos millones se habrá agatado ahí dice ponle en pantalla miren eso que está ahí usted sabe cómo dice el titular de un periódico miren eso miren miren la fotografía desmontan cabezal con fallas en el tramo de la línea 12 del metro de santo domingo mira míralo ahí mira el titular ahí mira desmontan cabezal con fallas entramos de la línea 2 cuántos millones se están perdiendo ahí en ese disparate mira yo lo que creo que eso deben hablarlo lo que saben de eso usted se ha convertido abre el teléfono ahí por favor en un insulto para dos profesionales como nosotros porque mientras tú por por seguir lambiendo en oro respetamos que fuiste a buscar la cámara diputada y él yo soy que fuiste a buscar la cámara diputada y amigos de alguien de con un sobre de la oficina por eso es que está hablando a favor de sí perdón te dio un sobre para hacer eso son cuestiones de posiciones encontradas mía con este trapo gobierno como dio no lo dije yo marino zapete que el presidente asistió a la puerta en circulación del espejo de la corrupción que yo dije a marino zapete que aproveche un día que se acabe el papel de baño en su casa para que se limpie con cada hoja de ese jodido libro dice que él va a ser segundo tomo con los casos de corrupción de este gobierno cuando luís se vaya va a cobre estos cuatro aguanta buena tarde que habla el pueblo buenas hola quien nos hable de dónde adelante tira para adelante yo no sé ni qué decir no dígalo como pueda como decía freddy ginebra porque aquí está todo mal no pero votan por luís en 4 meses yo estoy mirando eso que ustedes tienen en la televisión que yo vivo al audio y paso por ahí todos los días el cáncamo el cáncamo el cáncamo lleva bomba ahí no sirve nada mira mira eso mire como anda el dinero de pueblo oye esa gente no pegan una ni adivinando oye pero es que ese mismo rafael santo ese mismo rafael santo fue el que chocó el metro vamos a todos los técnicos para poner un grupo loquito la próxima llamada 80 97 44 32 32 que habla la gente buenas tardes vamos a ver la última llamada buenas de la cruz si quien nos hable de dónde nos quedan tres minutos el de boca chica adelante boca chica de ahí valentín medrano amigo mío vamos adelante se cayó esa llamada tira para adelante se cayó esa llamada y por terrorismo aquí meten tan poco año y que acto de terrorismo se ha producido 80 97 44 32 32 y lo que pasa en unos minutos en el apagón de los semáforos en unos minutos ángela valdez toma su turno el bate en el noticiero btb la tierna y contundente ángela valdez buenas tardes hola como están perdones a mí no me gusta llamar siempre para no alcanzar lo que habla es primitiva con el pueblo yo no soy amiga de gente que no que no tengan moral para terminar oigan no tengo empezado esta mañana limitiva que te parece el vestuario de domingo la primitiva el cáncamo de millones se han gastado en una vaina que va a ver que destruirla completa de la rafa el santo domingo en su inmensa mayoría soterrado y un pedacito de metro por arriba ni siquiera han podido terminar eso en sueño que le está haciendo mira noche vi en un canal de n7 que había propuesta frente al congreso una mujer con los panty bien apretado haciendo de frente a esta reforma será cierto y será cierto que el canal que usted mencionó pertenece al estado dominicano y el fantasma se quiere que de 40 millones se lo ubicaron en seis y que a la mujer le dieron un contrato de 2.500 millones de llamé la atención acusada en el caso medusa mira que la mujer la condenaron por corrupción exitoso bueno tarde alfredo si yo estoy ahí oye escuché una emisora esta mañana que hoy cumpleaños del asesinato que le hicieron a junio ramírez uno que privaba un santo aguanta estaba que saciando al peli de chantajeando y lo desaparecieron el cumpleaños ese es uno que se vestía de santo como la madre te espérate primitiva que habla primitiva y primitiva el empresario que sacó los cuartos del bolsillo está fuera del expediente y ahora tiene contrato en el servicio nacional de salud en el nivel tiene contrato la última llamada tú lo haces muy bien en la sesión de inicio con el joven leonardo jacques y no venga esta sesión tú no tienes timbales para esta sesión no 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 buena tarde no permito los abusos buena tarde la difamación a ti se extinguió ese material colgante buena tarde julio julio si adelante julio hay que insistir porque este país ha descendido a lo peor a la inoperancia y la ineficiencia lo que dios miel senador de la república antonio martes coño es una vergüenza senador el presidente del senado que no quiero camionero 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 y que al contrario julio no se vaya julio alguno de lo que la constitución de la república no se vaya julio camionero diputado en el expediente 2 de breque julio oye aquí julio oye esta atención país aguántala aparte de que las edes le deben 24 mil millones a este y a eje y ahora las edes le deben más de 240 millones de dólares que era que dejaban en ganancia punta catalina en este trapo gobierno dime julio que de eso tu sabes yo tuve 20 años en el sector eléctrico 20 años y fui el director de comunicaciones de la ETE oye esa empresa no recibe un peso del estado a contrapelo de que le da dinero al estado y las edes normalmente es una deuda que la traen arrastrando hace más de 20 años porque no pagan por su ineficiencia julio pero que vamos a hacer nos vamos a ir con el guineo finaliza finaliza se meta llévatelo 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 la seguridad nacional actualidad meridiana actualidad meridiana